LOS MONOS LOS MONOS COMO VELIA ¿LOS MONOS? ¡Ay, tío! ¡Dale! ¡ESO! ¡ESO! ¡CÓMO ME GUSTA, COMPADO! ¡Esa es la nota! ¡Esa es el pasillo! ¡ESO! ¡LOS MONOS! ¡Alegre, tío! Porque ¿sabés qué pasa? ¿Qué pasa de mí, amigos? ¿Cómo me gustan las mujeres? ¿Las bandidas? ¿Las jugadoras? ¿Esa que an Crazy a la casa con los zapatos en la mano? ¡Ésa! ¡Mádemelas a mí! ¡Es bravo! Yo conozco varias, pues, jugador antiguo, pues el marzo, metido. Oye, ¿tú quedas acá? Ah, voy a trabajar, pues, ¿qué voy a hacer, metido? Deberías estar trabajando, si no te meto al Rotary, ¿eh? Al Rotary, ¿me vas a rotar? Sí, 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 andate. ¡Bamita! Llegó Mamita. ¡Ahí voy! ¡Bájate de acá! ¡Bájate! Tengo una primicia. ¿Cuál es la primicia? La próxima semana me toca rotar a Salaman Rique. Mira, ¿qué te has creído tú? Tienes besito de peluche, ¿qué cosa ves acá? Mira, mira. Vienes de vez en cuando, cada vez que se te ocurre. Tienes pena. Esa primicia ya la sabe todo el mundo. Sí, pero a mí recién me la han dicho hoy día. Yo tengo otra primicia. No. La próxima semana... ¿Qué? ¿Rotas tú? Esa no la sabía. Esa no la sabía. Es siempre entero. Ya, bueno, oye, dime, ¿qué te traje por acá? Dime, ¿dónde está mi jugadora, mi bandido? ¿Cómo me gustan las mujeres? Sabes, sabes, sabes. Tú sabes que yo soy bravo. Te cuento, las jugadoras tienen un billete y adivina, quieren comprar una embarcación. ¿Una embarcación? Sí, no saben. ¿Se quieren hacer a la mar? A la mar. Uy, ay, ay, esas jugadoras van a corromper el mar. Sí, van a malograrlo toditos. Bueno, pero dime una cosa. ¿Dónde están? Quiero verlas. ¡Ay, miren! ¡Ay, miren! ¡Mira, mamacita! ¡Hola! La visitadora, la visitadora. La visitadora. ¡Viene! ¿Qué mañuco, cómo está? ¡Qué mañuco! Está todo mojadito. ¡Cómo me gusta la mujer! ¡Ay, miren! ¡Ay, nada más! ¡Las arqueras! ¡Cómo me gustan! ¡Mira, mamacita! ¡Mira, mamacita! Acá está la goleadora. ¡Mira, mamacita! Con este equipo yo soy campeón. ¿Cómo me gusta la mar? Te cuento, pues que en el canal nos han dado una platita a todas. Bueno, en este canal a todos, pues le dan billetes. Y con esa platita queremos poner una embarcación y no sabemos qué embarcación pones. ¿Tú quieres comprar una embarcación? Por supuesto. ¿Dónde la vas a poner, hijita, la embarcación ahí por el... Está bien, pues... ¿Quieres comprar? Yo quisiera saber qué tipo de embarcación podría tener. Sí, ¿qué es la embarcación? Sí, porque yo tampoco sé nada de la vía marítima. No, nada de lo mojado saber. Nada de lo mojado que no lo van a saber. Tremenda jugadora, bandido. Oiga, ustedes han venido justo al sitio que más les conviene. Yo soy un viejo lobo de mar. Viejo, viejo. Oye, vos lo sabemos. Y lobo de mar también. Así que, ¿sabes qué? Voy a comenzar contigo, mi amor. La embarcación tiene que estar de acuerdo contigo, pues, para que tú te integres a la embarcación. Tú, por ejemplo, deberías tener una balsa. ¿Por qué? ¿Por qué? De chatas, así. Chatas, así. Claro. Que no tiene ningún atractivo, así. O si no, o si no, podrías tener tu cámara de llanta. ¿Por qué? Esas negritas, así. Ahí se sube cualquiera, pues. ¿Tú, mamita, bebé? Suave, suave. ¿Tú sabes qué? Tú tendrías un barco de pesca de arrastre. ¿Por qué? Tira la red y agarras cualquier cosa, bonito. O si no, tú te hablas hawaiana, pues. ¿Por qué? Hay que pisarte para que funcione. ¡No, mi amor! ¡Venga, tío! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Tú eres del oriente, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, contigo, ajá, tiene que ser un poco regional. Ah, regional. Tú tienes que tener tu peque-peque. Ah, ¿peque-peque? Porque peca en la mañana, peca en la tarde, peca en la noche. Es un peque-peque-peque-peque. O si no, tu galeón antiguo. ¿Por qué? Eso está lleno de negros, mamacita. ¿Cómo te gusta, hija, tío? ¡Cómo me gustan las mujeres, las jugadoras! Y yo no quiero nada. ¡No, me voy a dejar! Mira, a ver, a ti de frente sí una cosa fina, Pati. Una cosa fina. Tu crucero. Ay, sí, yo soy bien regia. Me encanta la crucero. Porque ahí, ahí, mira, ahí se sube el que tiene plata. Nada más. Sí, tu crucero. O si no, tú deberías tener. Mira cómo se dan de risa. Tú también tienes tu crucero acá en la boca. Ay, tío. Oye, ¿sabes qué? O si no, tu barco pirata. ¿Por qué? Ah, por el tesoro. Sí, ¿dónde está la plata? Ahí estás. ¡Cómo me gustan las mujeres! Con este tiempo soy campeón. ¿Y tú, tía, qué vas a tener? Yo, mamacita, yo voy a verificar que todas las embarcaciones estén como deben estar. Ahora, vayan, que yo invito todo, por favor. Hola, 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 hola. Sí, 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 ya, mi amor. Sí, porque eres bien duro, tío. ¡Cómo me gusta la mujer y la jugadora! Tío, ¿cómo ha estado? Hola, mi abismo. Hola, mi abismo. ¿Qué era hora de que vengas, mi amor? El otro día me has mandado a tu prima, no sé qué. Mira, tío. Tío, yo también he recibido platita del canal. ¿También? Quiero también tener mi embarcación, pero no sé. ¿Tu embarcación? Mi embarcación. ¿Tu canción quieres tener tu embarcación? Mi embarcación. Tú, mi amor, ¿sabés qué? Tu embarcación debería ser... Ay, cualquiera te equivocan, no te digo. Cualquiera, pero tú te estás equivocando cada rato. ¿Sabés qué? Tus carabelas de Colombia. ¿Carabelas? ¿Por qué? Porque tú tienes pinta. Dices que eres niña. Y vas a acabar en la Santa María, poña. ¿A usted qué le pasa? ¿Por qué entras sin avisar toda la vida lo mismo, no? Y dime, ¿yo qué sería en el mar? Mire, usted sería el Titanic. ¿Por qué? Porque esa cara ha chocado contra un aire. ¿Sabes qué sería tú en el mar? ¿Qué sería yo? Serías esclavo de un galeón. ¿Por qué? Porque hay que pegarte para que remes.